Buen día, Estela Comanda, y a la audiencia también, por supuesto. Bueno, la pregunta en la mañana de hoy tiene que ver con esto que es el run run en la calle. ¿Sirve o no, conviene o no, esta vuelta atrás en el horario, en el achique del horario comercial desde las 19, ahora pasamos a las 17? ¿Cuál es la opinión del Centro Comercial? Bueno, la opinión del Centro Comercial, la opinión es de lo que nosotros relevamos y la gente nos llaman de los comercios, ¿verdad? Que bueno, que no, que para ellos no, que no sé cuál es la diferencia, y bueno, hay una serie de cosas que a nosotros nos gustaría realmente, y hay veces que el Intendente nos comunica cosas, pero creo que tenemos que participar, los Centros Comerciales de la Policía siempre participan con el municipio para tomar una determinación. Yo sé que tiene la plena facultad el Intendente de tomar la decisión, eso no se discute, y eso que quede bien entrado, pues eso piensa que uno pone piedra en el camino y no es así, sino que estamos tratando todo por el mismo fin, tratar de tener una biosanidad correcta. Pero si cumplimos los protocolos, yo no sé cuál es la diferencia, para mi gusto, ¿no? Y además, nosotros no hemos participado en esa decisión. Por ejemplo, yo tengo reclamos, si alguien leyó el artículo, el decreto 347 barra 2020, vuelvo a repetir, nosotros no tuvimos ninguna participación, hablan de algunas, de los horarios y todo eso, y después te dicen que no se pueden hacer reuniones familiares, donde no puede haber más de 10 personas, y después, bueno, y la gente te dice, bueno, pero el bar, por ejemplo, puede estar 3 y 3, cuando te descuidas son 20 personas, porque hay cosas que son incongruentes, me parece. Claro, claro. Y que tenía que verlo de una manera, y la gente eso lo está viendo, es una cosa común. Yo creo que, me parece que en algún momento, yo pensé que esta pandemia o esta cosa iba a cambiar un montón de ideas, y creo que cambia, pero hay cosas que me parecería que tenemos que hacerlo más en conjunto. Como digo siempre, yo, el barco este, estamos todos, ¿no? Que yo voy a hacer una cosa para perjudicar a la ciudad. Hay algunos que, bueno, tienen la cabeza pensando en otro lado, pero nosotros siempre tratamos de que la gente sean cuidadosos en los protocolos, inclusive yo voy por los comercios diciendo, acá le falta esto, usted no tiene esto, usted señor no puede entrar, yo mismo me encargo cuando voy caminando permanentemente por la calle. O sea, todos nos estamos cuidando. No sabía que el centro comercial hacía también eso, qué bien, Forgione. Sí, bueno, todos lo hacemos porque es una forma de colaborar con el municipio, con la gente, eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, y ahí es donde viene el tema. Yo se lo dije al intendente, nosotros no es que ponemos piedra en el camino, estamos tratando de colaborar con el municipio. Pero si nosotros estamos en el comité de crisis, en el comité de seguridad, participamos, es bueno también que nos hagan participar en esta decisión que son pura y netamente también del centro, porque abarcamos desde el área de comercio, producción, agro, servicio, y creo que tenemos que estar, yo no sé por qué hay veces que se hacen los decretos de una forma a la noche, en el fin de semana, cuando no tenemos poder de respuesta. Ayer tuve que reclamar los decretos para que me lo mandaran, no. No le habían llegado. No le habían hecho llegar, entonces yo creo que ahí, a lo mejor tiene mucho trabajo, a lo mejor tiene muchas preocupaciones, está bien, y a lo mejor lo puedo llegar a reconocer. Pero también nosotros tenemos los asociados, que son casi 500, donde nos piden permanentemente respuesta a todas estas cosas, y te empiezan a cuestionar cosas del decreto. Claro, a veces se confía en las redes sociales, y no todo el mundo busca por ese lado la información, ¿no? A veces que llegue de mano directa del centro comercial a un comercio, me parece la vía indicada también. No, además, tela, que nosotros tenemos una página que es CCIPaz, tenemos el WhatsApp que tenemos con todos los comerciantes, nosotros tenemos información que nos llega del gobierno nacional, del gobierno provincial, de las cámaras, y permanentemente, cuando hay crédito, cuando hay resoluciones que hay que tomar, nosotros se lo mandamos, la gente no puede decir, salvo que no lo lean, pero están todos informados de cómo tenemos que trabajar. Entonces, ese es un problemón, y queremos tratar de que la gente se sienta tranquila. Bueno, te diría que con los cierres de comercio, con la caducidad que hay en un montón de cosas, algunos haciendo esfuerzos para pagar su alquiler, y el gas, y la luz, y todo esto, y bueno, todos estamos haciendo un sacrificio. Entonces, bueno, que estemos todos participando por una causa común. Claro, claro. Yo no sé, hay veces que... Que no parece. No sé si creo que hay gente que se han ido hasta el Consejo a llevar estas inquietudes. Por eso nos dijimos, bueno, nosotros lo podemos tratar el tema, y bueno, hay gente que se iban a ir al Consejo a quejarse por este tema. Claro. ¿En otras ciudades tiene conocimiento cómo se hace esto? ¿Cuál es el horario elegido? Bueno, normalmente, yo que estoy en la Federación Santa Fecina también, y soy el presidente, normalmente los que son delegados a la Federación Santa Fecina siempre están consensuados con el intendente, lo llama el intendente, a veces llega el intendente y le dice, por ejemplo, Capitán Mermúdez, que además es un secretario de la Federación, el intendente lo llama y le dice, mira, vamos a tomar esta decisión, si quiere ir avisándole a los comerciantes, le dan un adelanto. Y aquí, por ejemplo, en otras ciudades más o menos del tamaño de la nuestra, pero los horarios cuáles son, ¿tiene idea? Mira, yo como esto salió ayer, y yo realmente lo único que hice fue leerlo a través de WhatsApp, la verdad que estuve en Rosario, pero no tuve tiempo de consultar, que es lo que voy a hacer en el día de hoy, al mediodía cuando llegue al centro, para preguntarle a ver cómo se están moviendo, ¿me entiendes? Porque a mí me decían, en Figueras y en Lagos siempre son distintos a los horarios nuestros, muchas veces. Claro, bueno, pero también son localidades mucho más chiquitas, ¿no? Claro, bueno, también. Y no han tenido ningún carro. No tenemos transporte, no tenemos transporte, no tenemos motor. Yo creo que acá la gente, yo que estoy por el centro y vivo por ahí, yo veo a la gente, la gente obedece, por lo menos la gran mayoría. La gran mayoría. La gente también que anda picando motos y un montón de cosas, bueno, siempre nos vamos a encontrar, no es una cosa perfecta, pero la mayoría, podría avisar que un 95% de la población, yo lo veo, que camina con el barbijo, se cuidan. Me parece a mí que nosotros tenemos una sociedad madura, me parece, en ese aspecto, y somos previsor, me parece, ¿no? Bueno, preferiría entonces el horario de las 19. Lo que piden todo el mundo, ¿no? Ese horario. Entonces, la gente no se junta mucho, bueno, pero bueno, estas cosas son decisiones que lo hace el intendente y tiene la facultad, nosotros no nos podemos poner a lo que él decida, ¿verdad? Forgione, le agradezco mucho la opinión, la participación, ¿eh? No, por favor. Hasta luego. No, gracias a usted, hasta luego.